Bueno, el coronavirus en el mundo entero tiene los mercados en el piso, hoy abrieron la bolsa de Nueva York, la bolsa europea, desde el 2008, en su punto más bajo desde el 2008 por la incertidumbre que causa precisamente el coronavirus. En España se han estado tomando medidas en el día de hoy luego de que se han multiplicado los casos, más de mil casos confirmados en España y además unos 28 muertos en ese país. Pero lo de Italia todavía más grave, en Italia más de 7 mil casos confirmados también y Estados Unidos que ya también cuenta cientos de casos confirmados. El presidente Donald Trump se refirió precisamente a eso a través de su cuenta de Twitter en el día de hoy, tratando de llevar calma comparándolo con la gripe común, comparándolo con las muertes de la gripe común que cada año se dejan en Estados Unidos. De Donald Trump. Por favor, sí. Lo hemos pedido, Laurita. Ahí está. Ahí está, dice. Así que el año pasado 37 mil norteamericanos murieron de gripe común, que es el H1N1. Bueno, su averaje es normalmente entre 27 mil y 70 mil por año, personas que mueren. Nada se ha cerrado, la vida y la economía continúa. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus con 22 muertos. Piensen acerca de eso. Hay que decir, o sea, ante un virus que tiene una letalidad relativamente más baja, aunque no necesariamente es más baja, lo que pasa es que está llegando esa cepa a los Estados Unidos, porque hay que ver cuál es la letalidad del H1N1, que yo creo recordar que el ministro de salud pública dijo que era más baja. Pero como es algo recurrente todos los años, en periodos invernales, entonces, igual que en Europa también, mata muchísima gente el H1N1 y la influenza A, la influenza B en particular. Pero mira, por ejemplo, en Italia, en el día de hoy ya se declaró todo el país como zona roja, con limitaciones de movilidad, con las escuelas y las universidades cerradas. En España. Esa medida se tomó en España también. Desde el nivel inicial hasta el universitario, toda la escolaridad está suspendida por 15 días. Se está hablando hasta el día 26 de este mes. Se está hablando incluso de cerrar centros de trabajo. En Estados Unidos han cerrado universidades tan prestigiosas como Stanford y como Dartmouth, dos universidades que yo sé han cerrado y han mandado a los alumnos a sus casas, en el caso de Stanford, por dos o tres casos que se determinaron en esa universidad. La situación de la República Dominicana hay que decir que es mucho menos alarmante que la de estos países porque hasta ahora solo se han confirmado cinco casos que Salud Pública haya dicho de manera formal que son diagnosticados con coronavirus y no se ha producido ninguna muerte. Echenlo para atrás. El DJMMV, que es la bolsa, el edificio de la bolsa que queda cerca de nosotros, se dice que ahí hay un caso. No sé si ya el ministro de la empresa emitió un comunicado. La empresa emitió un comunicado en el día de hoy en el que primero reconoce el caso, dice que se ha tomado las medidas de lugar y dice que Salud Pública ha llevado a cabo el protocolo correspondiente. Puntualmente el comunicado dice, doy cita, aclaramos que según confirmación recibida en el día de ayer, domingo 8 de marzo de 2020, uno de los miembros de nuestro equipo que se encontraba de viaje en el exterior fue declarado por el Ministerio de Salud Pública como afectado por el coronavirus COVID-19 y colocado en el debido aislamiento del hospital militar Ramón de Lara, siendo este uno de los casos reportados por el ministerio en el día de ayer. No dice de dónde vino él, dónde estaba de viaje. Protegen su identidad y las cosas que pueden... Pero por lo menos de dónde venía para uno saber. No, las personas en su cadena de contacto han sido identificadas y puestas en vigilancia, en aislamiento domiciliario según el protocolo y bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública. Ese es un tema, si hay una persona que se sabe que tiene o que tiene síntomas, que es la tos seca esa, porque incluso hay muchos consejos que andan por ahí de cómo poder reconocer que podríamos tener síntomas del coronavirus, porque no es la gripe que nosotros estamos acostumbrados, no tiene la mucosidad, sino que es una tos seca, muy seca. Entonces, si hay una persona que presenta esos síntomas, tenemos que ver la forma, como hacen en España, por ejemplo, que me estaban informando, que en lugar de que esa persona vaya al centro hospitalario y pase por un carro público o un metro, pero luego llegue a la consulta y en el camino vaya contagiando a muchísima gente, simplemente se dirija un equipo de salud pública a su casa, le tome las muestras de la prueba. Ahora ya, por ejemplo, en España hay un kit que te lo dan, que en un momentico puedes determinar si tienes el coronavirus, y eso ya llegará a República Dominicana también o al mundo entero, porque es algo que necesariamente tiene que diagnosticarse lo más rápido posible debido a la alta tasa de contagio y a este escándalo mundial que se está haciendo con relación al coronavirus. A mí me preocupa que este pánico pueda tener otros trasfondos, porque yo no estoy diciendo que un virus que pueda causar la muerte, pero que si ves en las estadísticas de las personas fallecidas, por ejemplo, en el mundo, son 110.505 infectados hasta el día de hoy, con 3.875 muertos y 62.166 que ya sobrepasaron los síntomas, tú dices, bueno, es que mucha más gente, como decía anteriormente Trump, es verdad, se muere en Estados Unidos y en Europa y en América Latina por H1N1. Entonces, los aviones, señores, están vacíos, los aeropuertos están vacíos, la gente está cancelando congresos, espectáculos. Para la economía mundial esto va a significar una gran recesión. Claro, los lugares donde tienen ya muchos casos diagnosticados es lógico que las actividades de masa sean limitadas, pero los lugares donde todavía lo que hay es un caso, dos casos, tres casos, que no se han reportado muertes, tienen que tratar de llevar la mayor normalidad posible tomando las previsiones, las previsiones que dicen las autoridades de salud. En España hay 28 muertos y ya se cerraron todas las universidades, todos los clientes y todas las guarderías. Y todas las guarderías, sí, pero cuando tú tienes 40 millones de habitantes y tú tienes 1.233 contagiados, y la mayor parte de los muertos son personas de 80 y tantos y 90 y tantos años. O sea, ahí la gente vive muchísimos años porque tienen un sistema de seguridad social que garantiza una calidad de vida y de salud para las personas absolutamente gratuita. Entonces la gente vive muchos años. No hay niños, no hay adolescentes entre los fallecidos reportados hasta ahora. La mayor parte de las muertes, más de 3.000, de las 3.000 y tantas que han habido en el mundo son en China. Mira, en China, es poco original de la... Que van a seguir llegando casos a República Dominicana, porque nosotros no podemos cerrarnos al mundo. Entonces tenemos una comunidad muy grande de dominicanos que vive en Europa, especialmente en España, donde está ahora mismo este brote. También en Estados Unidos, también varios casos en Nueva York y en la Florida. Entonces, inevitablemente van a seguir llegando casos a la República Dominicana, eso va a suceder. Ahora, una cosa que se necesita en un tiempo como este, donde el pánico cunde tan rápidamente, a veces más rápido que el virus, es que las autoridades tengan certeza de las informaciones que ofrecen a la población. Eso de que llegó una persona contagiada y después resulta que la prueba no se le había hecho, entonces no sabía si estaban contagiadas. Se le había hecho, pero no tenían el diagnóstico. Sí, exacto, no tenían el resultado. Luego que sí, que confirman que aquello que no estaban seguros, que habían dicho si era, que si se escapó, que si fue que firmó un intentamiento domiciliario. La gente entra en pánico. Eso genera dos temas. Uno, incertidumbre, que no es útil ahora mismo. Y dos, desconfianza en las autoridades acerca de bajo qué interés reportan ciertas cosas que luego resulta no ser útiles. La señora decía en una entrevista muy indignada que el médico que fue a verla fue sin ninguna protección, porque la señora había tenido dolor en el pecho cuando llegó de Italia, pero que ella ya estaba bien perfectamente. Aún así, el ministro de Salud Pública dijo que ella tenía el coronavirus. Pero tú sabes que eso mismo... Ella dijo que lo único que tenía era una hoja firmada por el médico de que ella iba a irse a su casa y se iba a quedar en su casa. Eso mismo expresó uno de los periodistas de un medio local de Villarriba, que es donde ella se encuentra. Eso mismo expresó él que él no tuvo miedo de hacer casa a entrevistarla porque él vio que fue un personal de salud que no tenía ningún tipo de protección. Y dice, bueno, si lo que saben no tienen ningún tipo de protección es porque aquí no hay peligro. Bueno, pasamos al siguiente tema, Diana. Bueno, el siguiente tema, la Junta Central Electoral, son varios. La Junta Central Electoral hoy rechazó la solicitud que le hicieran varios partidos políticos para que se extendiera el plazo para presentar las candidaturas presidenciales y congresuales. Así que se mantiene el plazo de mañana hasta la medianoche para anunciar quiénes serán los compañeros de boleta, cómo queda definitivamente configurada la boleta del Congreso. Y eso, exactamente, y claro, todos los ojos están puestos sobre quién va a ser la persona que va a escoger Luis Abinader, porque durante todos estos días han corrido rumores, se han mencionado nombres. Pero a cantidad industrial por los WhatsApp. Esos WhatsApp están como bombillitos así, todo el mundo es el más informado. No, y en el día de hoy tú te metías en Twitter y, bueno, Robertico, ya era el candidato a vicepresidente o a senador. Y había muchísimos tuits que lo daban, incluso el periódico El Día, José Monegro, tuvo que salir a negar que esa información con el logo del periódico, con la noticia, era de su periódico. Y no se sabe de dónde vienen todas estas cosas, pero la gente, muchas veces, no estoy diciendo que este sea el caso, pero se promueve, promueve su candidatura cuando quiere. ¿Tú sabes algún cargo político? Hasta para probar las aguas. Bueno, pero lo bueno es que ya mañana vamos a saber, porque el plazo vence mañana. O sea que ya no queda mucha expectativa para eso. Y el otro tema, por supuesto, sí, es el tema del Consejo Económico y Social, la reunión que van a tener mañana y el punto que quedó pendiente, que fue el punto del fiscal electoral, el titular para la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos y Crímenes Electorales. El PRM había propuesto el sábado pasado que esa persona fuera Jenny Berenice Reynoso y a través de su cuenta de Twitter ella escribió el siguiente mensaje, y lo voy a leer. Bueno, tú lo tienes ahí. Yo lo tengo aquí, dice. El sábado 7 de marzo del 2020, digo del 2020, sí, del 2020, a través de los medios de comunicación recibí la noticia de que había sido propuesta para titular interina de la Procuraduría Especializada para la Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales. Valoro la propuesta, pero por razones de principios y por motivos de acciones legales que hemos iniciado en contra de decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público, no puedo aceptar. Entonces, Ahí hay mucho. Sí, hay varias cosas. En pocas palabras. Por ejemplo, esa parte en la que ella se refiere a que por motivos de acciones legales que hemos iniciado en contra de decisiones del Consejo Superior del Ministerio Público, no puedo aceptar. Tenemos la información de que es un recurso que se ha depositado ante el Tribunal Superior Administrativo, del que participa Jenny Berenice Reynoso, y otros fiscales más. Es un grupo importante de fiscales, estamos hablando de cerca de una veintena de fiscales que habrían recurrido para pedir la nulidad de las bases del concurso que había convocado del Consejo Superior del Ministerio Público y que hace unos días, usaron la palabra prorrogar, que prorrogaron, pero ellos están pidiendo la nulidad de ese concurso y como digo, estamos hablando de cerca de una veintena de fiscales. Muchos de ellos fueron los que hicieron la denuncia anónima al periódico Acento, al periódico Digital Acento, donde explicaron las situaciones, nos imaginamos, claro, que estaba viviendo el Ministerio Público bajo el incumbente de los últimos cuatro años, o sea, Jan Alain Rodríguez. Y ahora Jenny Berenice dice que ella está entre los que están sometiendo este recurso, un recurso que era necesario. Se envalentonaron los fiscales, ya era hora de que ellos desde dentro defendieran nuestra justicia, porque todos sabemos que ese concurso ni era el momento, ni era la forma. Y claro, como estamos acostumbrados a ver una Jenny Berenice acertada, porque si de algo sabe, una parte importante de los fiscales de carrera buenos en este país es lo que significa un conflicto de interés. No se puede estar accionando en justicia contra un consejo que va a tomar una decisión sobre si te elige o no para una posición determinada, porque, bueno, el conflicto está en riesgo. Incugiendo contra ese mismo consejo. Ya sabemos que Jenny Berenice, que fue propuesta por el PRM, no puede ser la persona. De ellos hablaron de una terna, de tres fiscales, que los tres fueran consensuados entre los partidos, o los dos partidos mayoritarios y el CES, y que luego fuese eso llevado al Ministerio Público, al Consejo, para que fuera escogido de ahí. Aunque ahí radica una de las diferencias entre el PRM y el PLD, porque el PRM señala en el Consejo, conchole, pero si ustedes son el Consejo Superior del Ministerio Público. Si ustedes son los que van a elegir al final quién va a ser el procurador especializado, ¿por qué una terna? ¿Por qué no podemos llegar a un consenso sobre un candidato o una candidata para ocupar esa posición? Porque de lo contrario le estamos diciendo, de estos tres elijan ustedes, y se supone que es por consenso. Bueno, el que menos le parezca, el que mejor le parezca, con el que menos problemas tenga. Pero hay un elemento que no podemos dejar, Laura, si me das un segundito, y es la petición que hizo el Centro Juan XXIII al Presidente de la República en un documento en el que ellos le solicitan que como muestra de buena voluntad para que se resuelva la situación en la que estamos en este momento, cambia al Procurador General de la República. Y bueno, mucho de lo que se ha dicho en estos días es que parte de la falta de confianza es precisamente el Procurador Jean Alain Rodríguez. Y lo que está pidiendo el Centro Juan XXIII al Presidente de la República es que dé esa muestra de buena voluntad de que esto se resuelva, de que se despeje el camino y cambia al Procurador General de la República. Lo que se ha hecho hasta el día de hoy difícilmente lo va a hacer, pero para que la gente sepa, el Centro Juan XXIII, eso es en el punto 6 del comunicado que ellos emitieron, el Centro Juan XXIII es una organización que persigue transformar la conciencia política de nuestra sociedad mediante la formación y organización de dominicanos y dominicanas y la divulgación responsable de propuestas concretas encaminadas a crear una sociedad más humana y más justa. Ellos tienen un comunicado con varios puntos, entre ellos ese punto. En particular, que fue el que más llamó la atención y que dio el titular de la noche. Enhorabuena a toda la gente que a pesar de que trabaja con superiores jerárquicos con los que no comulga o que no comparte lo que sucede, tiene la valentía de presentar su disidencia a lo interno de su propia organización. Tras la pausa, tenemos con nosotros al candidato a la alcaldía, Porigüey Cholitín, que pretende derrocar la dinastía Aristi en la provincia de la Alta Gracia. Vamos a tenerlo con nosotros. Ya volvemos.